hola buenos días esta es la playa de barcala por lo menos de las más limpias que he visto por eso tiene tanta fama la tienen bien cuidada pero como las playas de españa que son preciosas bueno es una playa pero aquí la aprecian mucho porque para mí creo que es de las que he visto hasta ahora la que mejor se conserva me voy para abajo un ratito a bañarme nos vemos